La actividad estaba programada para las 3 de la tarde, a 300 metros donde se realizaría dicha actividad, damnificados de la tragedia colocaron un cordón humano así como unos recipientes plásticos donde tenían los restos de sus familiares que habían rescatado este día. José Benito, ministro de comunicaciones, intentó pasar al momento que los manifestantes se lo impedían y le reclamaban del por qué el gobierno se preocupaba más por una carretera y no por ellos. La RN-14 quedó habilitada, sin embargo los trabajos de reconstrucción de la carretera se extenderán por 18 meses más. Pero aquí estamos hablando de 18 meses donde se van a construir las 13 rotondas que van a servir como switch para el desalojo en algún momento para retornar los vehículos por cualquier emergencia que se existe en el lugar. También estamos hablando de los tres puentes que se van a construir, todos los trabajos de mitigación y conducción de canal para poder conducir todos los afluentes donde corresponde y no tengamos inundaciones arriba o abajo, que puedan afectar a otras poblaciones. Todos los trabajos son los que se han realizado y se están realizando. El ministro de comunicaciones reiteró que será el INSIBUME el ente encargado de dar las alertas tempranas de darse una emergencia en la zona e impedir el paso por la RN-14. Es una coordinación que se tiene que tener, porque también el hecho de dar una alerta tiene que tener una respuesta de la gente, de manera que si se da un aviso se tiene que responder. Además hay que tomar en consideración que esta es una parte de todas las barrancas que rodean el volcán y probablemente en un momento dado las avalanchas de lodo tomen hacia otra dirección. Los damnificados mantuvieron por una hora bloqueado el paso, lo que afectó a automovilistas que venían de Alotenango con rumbo a Escuintla, pero después de un diálogo liberaron la ruta, asegurando que seguirían con las medidas de hecho este viernes. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.